La Habana, la ciudad de Cuba donde se supone que haya un poco más de prosperidad, por ser la capital. Y no sé si prosperidad sea la palabra correcta, pero es cierto que es donde hay más movimiento, donde el cubano inventa más. De hecho, muchos vienen de otras provincias hacia La Habana, buscando desenvolverse un poquitico mejor. Porque no es secreto para nadie que si la capital está en crisis, el resto del país deja poco que desear. Pero, ¿cuáles son los inventos que hace el cubano para sobrevivir y al menos tener un plato de comida diario? De eso estaremos conversando en este video. Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean al nuevo video. Estamos caminando hoy por Centro Habana, específicamente estamos ahora en la calle Animas. Olvídense de mi voz que estoy totalmente ronja todavía por la gripe. Siempre nos hemos preguntado de qué vive el cubano, cómo vive en un país como Cuba que no prospera, que está detenida en el tiempo. De hecho, tenemos varios videos de estos en el canal, pero bueno, hoy quería como que actualizarlos un poquito. Como les dije, andamos caminando, de hecho he caminado muchísimo. He caminado hoy a 4409 pasos y bueno, esto lo puedo ver gracias a este reloj. Este reloj lo estuve adquiriendo en la página de Partsumber Oficial. Es un Sprott 1. Yo tenía mis dudas cuando nunca había visto esta marca, pero el reloj realmente me encanta. Algo que me gusta muchísimo de él es que puedo hacer y tomar llamadas sin sacar el teléfono móvil de la cartera. Eso es algo que ya me gana, porque ustedes saben que la seguridad aquí en Cuba ya está un poquito complicada. Hay muchos asaltos, muchos robos y bueno, no tener que sacar el móvil cuando me llaman o cuando quiero yo llamar es una ventaja para mí perfecta. Otra cosa que me gusta muchísimo es que tiene más de 100 deportes para las personas amantes al deporte. Más de 100 modos. Que bueno, no es mi caso, yo no soy tan amante. Pero como estoy yendo al gimnasio ahorita, está muy bueno porque me controla el tiempo que estoy haciendo ejercicio y mi salud mientras lo estoy haciendo. El reloj además me notifica cada vez que recibo un mensaje de cualquier aplicación de mensajería que tenga en mi teléfono. Como si todo esto fuera poco, tiene monitoreo de sueño y algunas funciones de salud como controlar el ritmo cardíaco y presión sanguínea. Y algo que me encanta es que en el caso de las mujeres, a través de él, podemos llevar un control de nuestro ciclo menstrual y periodo de ovulación. También cuenta con otras funciones como pronóstico del tiempo, alarma, temporizador, entre otras muchos más. Agregado a todo esto, te permite poner música desde el reloj. Y algo que hizo que me terminara de convencer es que puedes dejar el teléfono en un lugar y tomar una foto utilizando el reloj. Eso me encantó. Además, para las personas como yo que siempre dejan el teléfono regado y luego no lo encuentran, cuentan con una opción que hace que tu teléfono suene donde quiera que esté. La verdad es que me sorprendió muchísimo que algo tan pequeñito pudiera tener absolutamente todo lo que yo estaba buscando. Cuenta con una batería de 280 mAh que carga completamente en dos horas y te da una duración de 7 a 10 días según el uso que le des. Así que ya saben, si como yo estaban buscando algo así, lo encontrarán en la página parsomber.com. El costo oficial de este reloj en la página es de 59,99. Pero no se me preocupen que la juega está dejando por ahí abajo un código de descuento con el que puedes restarle hasta un 50% a este precio. Así que ya saben, aprovechen ahora. Hace poco vi en Instagram un video que comentaba que La Habana parecía una ciudad bombardeada, acabada de salir de una guerra. Es triste que una ciudad que alguna vez fue próspera y una de las más bonitas de América Latina, hoy se encuentre destruida debido a malas decisiones. Siempre se comenta que Cuba es un país detenido en el tiempo. Hace poco una suscriptora me decía que vino a Cuba después de 30 años sin poner un pie aquí y estaba exactamente igual, como si los años no hubieran pasado. Y yo le comentaba, igual no, peor. Se supone que el pasar de los años implique descubrimientos, avances, desarrollo. En Cuba parece que se ha inventado la máquina del tiempo, porque vamos al revés. Y cada vez los cubanos con más miedo, pensando qué nos deparará el destino, qué puede ser peor que esto. Pero sí, cosas peores pueden y van a venir. Una vida entera en Cuba nos ha demostrado que siempre podemos estar peor. Trabajar para el Estado ya no es una opción, al menos no una que se le pueda sacar algún provecho. A no ser que trabajes en algún lugar donde puedas buscar por la izquierda lo que no te pagan de forma legal. De lo contrario, no vale la pena. Un salario mínimo de 10 dólares no alcanza ni para los primeros días del mes. Años atrás, el trabajo por cuenta propia o el emprendimiento era más de personas jóvenes. Ahora, sin importar la edad, todos necesitan una entrada extra a su salario o pensión. Los carretilleros son los que más abundan por las calles de La Habana. Esos que te venden lo mismo un plátano que un aguacate, que una libra de arroz. Normalmente no lo cultivan ellos mismos, sino que se lo pagan a las personas que vienen del campo para luego venderlos en la ciudad a un precio mayor. Pero es cierto que gracias a ellos llevamos algo de vegetales y viandas a la mesa, ya que en los establecimientos por el Estado se encuentra poco y nada. Paseador de perros no es un oficio que se practique en Cuba, al menos no uno muy común. Yo por lo menos nunca he visto ninguno. Si ven una persona en la calle paseando a los perritos es porque deben ser suyos. Pudiera ser una buena idea para buscar un dinero extra, pero creo que sería un negocio con muy pocos clientes. El dinero no alcanza para comer, así que mucho menos para que alguien te pasee a tu mascota. Los paseas tú mismo o simplemente, como se estila aquí, abres la puerta y ellos salen solos. Algo que sí parece dar resultado es ir por las calles comprando oro y plata. Estas personas se dedican a comprar cualquier prenda rota o un pedazo de algo que haya sido una alguna vez. Con el objetivo de luego fundir todo esto y crear nuevas piezas. Aclaro, no las pagan muy bien. Pero si tienes un arete de oro por casa que ya no sirve o no vas a usar, prefieres venderlo y sacarle algo de dinero. Y digo que parece ser algo que sí da resultado porque desde pequeña estoy escuchando estos pregones. Y entre las calles destruidas de La Habana siempre te encuentras algún negocio, sobre todo de comida. Algo muy popular también en Cuba es jugar a lo que se le llama aquí la bolita. Es un juego de sorteo, como una lotería, donde se apuesta al número que va a salir. Ese número que sale, por supuesto, no es en Cuba. Son números ganadores de la lotería diaria de los Estados Unidos. Y si el número que la persona aquí en Cuba jugó es uno de los primeros, gana un premio en dinero según el monto apostado. Válido decir que aquí eso es ilegal. Si te cogen haciéndolo, puedes tener una multa y hasta años de prisión. Pero las personas igual lo hacen, con la esperanza de ganar algo. Aunque los que más ganan son los que recogen las apuestas. Incluso es muy normal caminar por las calles de La Habana y escuchar. ¿Qué salió hoy? En Cuba hemos llegado a un punto en el que cualquier forma de buscar dinero viene bien. Hasta hacer cosas que no se pueden, pero la gente se arriesga. Esto lo ha dado la falta de alimentos, de medicamentos y de productos de primera necesidad en general. También se ha agravado mucho el tema de los robos y los asaltos en las calles. En países con tanta miseria pasan estas cosas y esperamos que la situación empeore. Ya lo dijeron oficialmente. Les voy a estar comentando sobre esto un poco más adelante. El cigarro es un vicio que ya muchos se están quitando de manera obligada. Una caja de cigarros llega a costar 200 pesos y los fumadores consumen al menos una diaria. Muchos lo critican, pero no deja de ser un vicio difícil de dejar. Además, en un país como Cuba, donde se vive con tanto estrés y bajo presión la mayor parte del tiempo, las personas buscan en esto un refugio, una forma de relajarse. Aunque, por supuesto, es algo psicológico. Desde carteles donde se anuncia que se arreglan uñas en casas que a simple vista se ven en muy mal estado, hasta madres o ancianos sentados en las calles vendiendo cualquier cosa. Todo es válido para buscar el sustento de la familia y el propio. La mayoría de estos negocios es solo para resolver, para vivir del diario. No da para mucho más. Solo las personas con grandes cantidades de dinero pueden invertir y hacer grandes negocios, con grandes ganancias. Por supuesto, bajo su propio riesgo. Porque en Cuba no hay nada seguro. El desánimo se nota en el rostro de las personas, cansadas de una lucha diaria que no lleva a ninguna parte. Los niños juegan con lo que tienen. No pueden disfrutar de un buen parque ni de unos buenos juguetes. Desde pequeños ya se dan cuenta de la situación que vive su país, viendo a sus padres trabajar duro para no tener nada. Cuando caminamos por La Habana siempre debemos tener cuidado. Es ya difícil caminar aquí. Te encuentras con muchos edificios apuntalados que aunque lleven años así, dan la impresión de que se van a caer en cualquier momento. Además, desde los balcones las personas suelen tirar agua o cualquier desecho. Si caminas por el medio de la calle, entonces debes estar atento todo el tiempo a autos, motos y bicicletas. Ya las personas que viven en Centro Habana están acostumbrados. No tienen otra opción. Pero es triste, pues cuando hay algún derrumbe siempre causa heridos, incluso muertos. Pero no hay economía para reparar viviendas. La economía que hay es solo para construir hoteles. Algo que me parece muy curioso y me gustaría compartir con ustedes es que me pasa que cada vez que veo una película cubana de los años 80 y veo la realidad que se está viviendo en Cuba hoy, en pleno 2023, parece que el tiempo no ha pasado. Todo está exactamente igual. Algo que le llama mucho la atención a los que no son cubanos y vienen de visita a la isla son los autos, los carros, como los llamamos aquí. Parecen sacados del cine de los años 50. Muchos de ellos se ven incluso como si fueran ya para chatarra. Y aún siguen ahí, de pie y dando carreras. Algo que ayuda mucho al cubano que cuente con un vehículo son los viajes, los servicios de taxi, que hoy por hoy se cobran bastante caros por el problema que hay con el combustible. Y por supuesto, no pueden faltar los visitarceros, esos que han inundado La Habana dando pedales, transportando personas. Otra forma de ganarse la vida. Y ganan más que cualquier profesional. Otra ventaja la tienen quienes cuentan con un camión, ya sea grande o pequeño. Estos ofrecen servicios de mudanzas o transportación de muebles y equipos pesados. Y cobran según la distancia o la cantidad de viajes que tengan que dar. La vida en Cuba se ha endurecido aún más de unos años para acá. Las personas de la tercera edad son el sector más afectado. Ya no tienen fuerza para trabajar y su pensión no alcanza ni para comer todo el mes. Muchos terminan pidiendo en las calles o buscando en la basura, que también se ha convertido en una forma de sobrevivir. Desde servicios de barberías, ventas de muebles, cafeterías o rositas de maíz en casa, el cubano busca desesperadamente algo que le permita subsistir. Ninguna de estas ganancias es para lujos. Más bien es para mal comer y mal vestir. Sí habrán algunos con buenos trabajos o buenos negocios que pueden vivir mejor, pero no es el caso de la mayoría del cubano de a pie. Como les estaba comentando antes, las cosas se van a poner aún peor. El país ha sido declarado por el propio gobierno sin divisas, ni siquiera para completar la canasta básica que venden cada mes. Canasta, que ya ni tan básica es, pues cada vez se vienen quitando más productos y más alimentos. Y según los pronósticos, va a desaparecer completamente. O sea, que se va a depender única y exclusivamente de los altos precios de las MIPIME. Además de esto, la falta de combustible, ya también declarada oficialmente, lo que traerá consigo una parada parcial o total del transporte público en un futuro próximo, así como los inminentes apagones. Antes de despedirme, le quiero mandar un abrazo a mi suscriptora María Ángeles, que desde España me estuvo enviando unas cositas a través de la página Supermarket23. María Ángeles, muchísimas gracias para ti y un abrazo enorme. Chicos, si les gustó este video, ya saben, déjenme su like para que llegue a más personas. No olviden también dejarme por ahí abajo su comentario sobre qué piensan de lo que hemos hablado aquí. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y compartan el video. Los quiero muchísimo. Les mando un besote enorme y nos vemos en otro videíto. Chao.